Tenemos que hablar ahora de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud anunció que está monitoreando una nueva variante del coronavirus. Se llama Mew y según los expertos de la OMS, esta mutación tiene el potencial de evadir la inmunidad que ofrecen las vacunas contra otras variantes, lo que puede complicar aún más la crisis de salud mundial. Dulce Castellano nos tiene el reporte. Una nueva variante del COVID-19 está siendo investigada por la Organización Mundial de la Salud. Porque podría evadir la inmunidad de una infección previa y hasta de las vacunas. La variante Mew ahora forma parte de la lista de variantes de interés de la organización. Ellos tienen evidencia de que este variante posiblemente tenga cambios suficientes que pueden hacer a la inmunidad causada por la vacuna que no funcione. Esta cepa fue identificada en Colombia y la mayoría de casos se han detectado en Sudamérica y Europa. Aunque la prevalencia de la variante está por debajo del 0,1%, los casos van en aumento en Colombia y Ecuador. Ya se ha propagado en más de 30 países. Nuestras fronteras son porosas y tenemos muchos viajes de muchos lados del mundo donde una persona infectada puede estar en Colombia, en Ecuador, en cualquier otro de estos países donde está el variante MU activo y lo puede traer a los Estados Unidos. Por ahora son cuatro variantes de preocupación que han sido identificadas por la organización, entre ellas Delta, que continúa azotando a los Estados Unidos. Es por eso que algunos dicen que no es tiempo de bajar la guardia. Esta gente que es necia, que no entiende el hispano, en vacunarse es el gran problema. Se realizan estudios e investigaciones para determinar si la variante MU en efecto será más contagiosa, más mortal y resistente a las vacunas. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.